Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo apagar y encender tu Nokia G11, para eso hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo y ahora pulsamos aquí en apagar y ya tu teléfono está apagado, ahora para encenderlo de nuevo hay que hacer lo mismo, pulsamos en el botón de inicio, lo sujetamos y esperamos. Y ya está, tu teléfono está reiniciado y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.